Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Una pregunta frecuente para un inmigrante que lleva viviendo o haciendo su vida en los Estados Unidos es, ¿qué pasa si me divorcio o me separo? ¿Pierdo la custodia de mis hijos? ¿El gobierno puede quitarme a mis hijos porque soy indocumentado? ¿Mi expareja puede quitarme a los hijos porque no tengo papeles? De eso hablamos hoy, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Katia es optimismo, es honestidad, Katia es esperanza, es sinceridad. Katia es optimismo, es honestidad, Katia es esperanza, es humanidad. Katia le muestra el camino al inmigrante, el anexal es al ir adelante. Ella te protege y te defiende, siente como tú, ella sí que te entiende. Katia es como yo, Katia es como yo, es humanidad. Katia es como yo, es sinceridad. Katia es optimismo, es honestidad. Katia es esperanza, es sinceridad. Katia es optimismo, es honestidad. Katia es esperanza, es humanidad. Katia es inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios, de recordarle cada mañana, de recordarle cada mañana lo importante que es sentirse amado y protegido por Dios. Muchos de nosotros tenemos papá, tenemos mamá, muchos de nosotros no los tenemos, muchos de nosotros nunca los tuvimos o ya fallecieron o están tan lejos, no tenemos comunicación, en fin, la situación que sea. No importa la edad que tengas, es siempre bueno sentirse amado y protegido, pero no necesariamente tiene que ser una persona física. Tienes que sentirte amado y protegido por Dios. En el momento que te sientes acompañado, protegido, no hay obstáculo que no puedas superar, no hay dolor que no pueda pasar. Y en el momento que te sientes amado y protegido por Dios, puedes compartir amor. Así que no hay que darle lugar al miedo. El miedo nunca es un buen consejero. El miedo puede ser derrotado por el amor, por la paz, por la tranquilidad de saber que no estás solo. Nunca estás solo. Siempre estás amado y protegido por Dios. Y justamente ahora que les hablo del miedo, quiero hablarles del tema de hoy porque es una pregunta recurrente. Estoy indocumentado en los Estados Unidos o tengo permiso de trabajo o soy residente y tengo hijos. Y llevo muchos años viviendo aquí y tengo hijos, pero ahora resulta que estoy en la batalla por mis hijos, porque me quieren quitar a mis hijos, porque mi pareja tiene papeles y dice que como yo no tengo papeles, me los va a quitar. O porque mi estatus legal no es definitivo, entonces yo no tengo derechos sobre mis hijos. ¿Qué es cierto hay de todo esto? De eso vamos a hablar hoy día. Y también de si me deportan, ¿qué pasa con mis hijos? ¿El gobierno me los va a quitar? Esa es otra, es otro mito que anda corriendo por ahí, que la gente lo habla muy tranquilamente. ¿Pero es esto verdad? Bueno, este es el momento donde yo le pido, por favorcito, que le machoque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante, a un inmigrante hoy día que está preocupado por ese motivo, que no se sale de una relación donde hay violencia doméstica porque realmente cree que le van a quitar a sus hijos y cree que tiene que aguantar esta relación para proteger a sus hijos o de alguien que todavía sigue haciendo las cosas que la otra pareja quiere nomás para que no se moleste, para que no lo lleve a la corte y le quite a los niños. A esas personas estoy buscando hoy día. Así que solo puedo llegar si usted le machuca el botón de compartir. Si lo hace, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí, cuénteme de dónde nos está mirando. Yo le fastidio bien mucho para que me comparta y para que me escriba, porque cada vez que usted me escribe, el video se ve con más personas. Y así es como llego a ese inmigrante que hoy día necesita escuchar el programa. Así que ya lo sabe. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en todititititas, tratando de tocar el corazón de un inmigrante a la vez. Así que, por favor, no se olvide de compartirnos. Todos los lunes premiamos a nuestros seguidores. Todos los lunes sorteamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Los que ya se la han ganado, no me dejarán mentir, es todos los lunes, nunca fallo. El ganador del sorteo se anuncia en Instagram, en la página de Inmigrando con Katia de Instagram. Así que, si usted quiere entrar al sorteo, lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com y registrarse. Y todos los lunes entrará al sorteo. Así que no se olvide. Muy bien. ¿Quién nos subsidia la tarjeta de los 100 dólares? Pues esta semana es Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que si usted es inmigrante o es familiar de un inmigrante, y usted debe saber que para poder arreglar nuestros taxes son importantes. Así que, para que no tengamos ningún problema, pues he preparado personas que hacen los taxes no solo pensando en el mejor reembolso, sino también pensando en que usted no tenga problemas el día que pueda arreglar sus papeles. Así que, si quiere hacer sus taxes con nosotros, entre a FuturoTax.com y baje el aplicativo y contáctese con uno de nuestros representantes. Muy bien. Entonces, la primera respuesta que tenemos que dar a esta pregunta de, ¿me puede el gobierno, el gobierno, me puede quitar a mis hijos porque soy indocumentado? Si la única razón es que usted es indocumentado, no. El gobierno no le puede quitar a sus hijos. El gobierno no le interesa quitarle a sus hijos. El gobierno no tiene ni los recursos ni la capacidad para ir quitándole a los hijos a las personas indocumentadas. No es cierto. Falso, de toda falsedad. Pero, Katia, yo he escuchado que a fulanita le quitaron sus hijos. Usted puede escuchar eso, sí, pero no se los quitaron porque la persona estaba indocumentada. Eso sí se lo puedo asegurar. Cuando usted escucha que la oficina de protección al menor va a una casa y recoge a un niño, es porque en esa casa ha pasado algo que le hace saber al gobierno que el niño está en peligro. Ningún niño está en peligro porque su papá sea indocumentado. Eso no es verdad. Pero si ha sucedido algo en esa casa que pone al niño en peligro, entonces sí, el Departamento de Protección al Menor, que se llama CPS, Child Protective Services, va a venir y va a recoger ese niño hasta que haga la investigación, hasta que decida si la madre o el padre estuvo involucrado en el peligro que sufrió o en el ataque que sufrió el niño y si es un lugar seguro para el niño estar con ese papá o esa mamá. Le puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, cuando un niño o una niña ha sido violentado sexualmente y el delito ha sucedido en la casa del niño, obviamente la oficina de servicios de protección al menor va a venir y va a recoger ese niño de la casa. ¿Por qué? Porque obviamente está en peligro en esa casa si lo acaban de violentar, si lo acaban de abusar. Ahora usted me dirá, sí, pero no fue la mamá. Está bien, puede no haber sido la mamá, pero nosotros tenemos que saber si la mamá está cumpliendo con su deber de proteger al niño, si la mamá sabía y no lo denunció. En fin, tantas cosas que hay que averiguar. Entonces, la oficina de protección al menor se puede llevar al niño, hacer su investigación y devolvérselo a la mamá. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Porque generalmente la mamá no tiene idea de lo que está pasando en esa casa. Entonces, ese es un ejemplo. Hasta ahí, vamos claros, me está entendiendo. Cuénteme, por favor, ya sabe que si usted me conversa, el video se ve con más personas y así ayudamos a más personas. Cuénteme, cuénteme, me están entendiendo, estoy clara. Hola, por favor, por favor. Hola, hola a todos. Hola, Betty, gracias. Hola, Rodney, Ingris, muchas gracias. Febe, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por los diamantitos, gracias por las insignias, gracias por las estrellas de Facebook y por los superchats y los superstickers de YouTube. Se los agradezco mucho. Hola, 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 gracias. Déjeme ver. Amilcar dice, sí, Katia, te estoy entendiendo. Muy bien. Bueno, pues, entonces, hay situación, ahora usted me dirá, bueno, pero es que en la casa de mi compadre no pasó nada de eso. Puede ser. Por ejemplo, déjeme darle otro ejemplo. Siempre son historias feas, ¿no? Pero es que así es como llega el Departamento de Protección al Menor a una casa. Puede ser que la policía hace un operativo y encuentra que en una casa es un laboratorio de metanfetamina, ¿no? Y en esa casa viven niños. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar con esos niños? ¿La policía no va a hacer nada y los va a dejar viviendo en una casa que era un laboratorio de metanfetamina? No, obviamente en esa casa alguien está muy mal de la cabeza para estar cocinando drogas, ¿verdad? Entonces, ahí inmediatamente la policía va a llamar al Departamento de Protección al Menor para que se haga una investigación. Entonces, ahí entra el Departamento de Protección al Menor, se lleva a los niños, hace la investigación y después decide si se los puede devolver a los padres o no. O sea, son situaciones feas y difíciles generalmente cuando llega el Departamento de Protección al Menor a una casa. Así que no es porque yo soy indocumentado que me vinieron a quitar a mis hijos. La siguiente pregunta es, ok, pero me acaban de deportar, ¿qué pasa con mis hijos? Aquí no vino el Departamento de Protección al Menor. Aquí todo estaba bien, pero resulta que me agarró ICE y como yo no conozco mis derechos ni sé lo que tengo que hacer, pues firmé la salida voluntaria, ¿no? Y entonces ya estoy en México, pero mis hijos se quedaron en Arkansas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se los va a llevar el gobierno? No. Si usted, son sus hijos, usted es el que tiene que decidir qué pasa con ellos. Si usted quiere, puede pedirle a algún familiar, amigo, que empaque a sus hijos y se los ponga en un avión y se los mande donde usted está. Y eso es perfectamente posible. Nadie tiene derecho a la custodia de sus hijos si no es usted. Y mientras usted la quiera tener, usted toma las decisiones sobre esos muchachos. Ahora bien, si usted dice, pero es que yo no los quiero traer, yo no los puedo mantener aquí en mi país, me acaban de deportar. Ahí está, esa es otra historia. Porque ahí usted tiene que decidir si los va a dejar en Estados Unidos, va a tener que buscar a alguien que se encargue de los niños. Porque si nadie se encarga de los niños, ahí sí va a venir el Departamento de Protección al Menor y se va a llevar a los niños porque están abandonados. Y el trabajo del Departamento de Protección al Menor es eso, proteger a los menores. Si el niño está abandonado, si no tiene quien lo cuide, quien vea por él, obviamente ahí sí el gobierno se los va a llevar. Pero no porque usted era indocumentado, porque usted los abandonó. Si usted quiere llevarse a sus hijos, usted se los puede llevar tranquilamente. Aunque usted esté en su país, usted lo único que tiene que hacer es asegurarse de darle un poder a alguien para que los embarque en un avión y se los lleve. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muy bien, sigamos. Sigamos, sigamos. La otra pregunta ahora ya no tiene que ver con el gobierno. Ahora tiene que ver con el papá o la mamá de los niños. En una relación de pareja, todo es felicidad, todo es maravilloso, hasta el día que deja de ser felicidad y deja de ser maravilloso. Y en ese momento, con la cólera del momento, podemos decir un montón de barbaridades. Y muchas veces el que tiene, cuando hay una pareja que hay donde uno está en desventaja porque no tiene papeles o no tiene residencia o no es ciudadano, es muy común que la otra parte que sí tiene los papeles diga, bueno, te puede decir, pero yo me quedo con los niños porque yo tengo papeles y tú no. Y la verdad que eso no tiene ningún sentido legal, legalmente ningún padre tiene menos derechos sobre sus hijos por no tener un estatus migratorio. Eso es, es la ley. El papá y la mamá tienen los mismos derechos sobre los hijos sin importar el estatus migratorio de un niño. Ahora, cuando uno está casado, uno se divorcia, uno va a la corte y se pone de acuerdo sobre la custodia de los niños. Cuando uno no está casado pero tiene hijos con alguien, también puede ir a la corte, si no se ponen de acuerdo entre ellos, pueden ir a una corte de familia a debatir la custodia y ahí va a decir a pelearse. Porque la verdad es que es un pleitazo. Y vas a la corte y le dices al juez, yo quiero la custodia de este niño. Cuando los niños son menores de edad, menores de 13 años, el juez es el que decide, el juez es el que decide, mayores de 13 años ya la voz del niño también se le toma en cuenta y es más difícil que el juez obligue a un niño a hacer algo, ¿no? Pero menores de 13 años, usted va a la corte de familia y le dice al juez, yo quiero la custodia de mi hijo. Si usted va a un juez y le dice, yo quiero la custodia de mi hijo porque la mamá es indocumentada o porque el papá es indocumentado, el juez se va a reír en su cara. Porque el papá no deja de ser papá y puede seguir siendo un papá fabuloso aunque esté indocumentado. Y la mamá, la mamá nunca deja de ser mamá aunque esté indocumentada. Entonces, el peor error que puede cometer un inmigrante es no ir a pelear la custodia de sus hijos por sentirse indocumentado. Porque usted tiene los mismos derechos que la otra parte a la hora de criar a sus hijos. En muchos casos donde he visto que el papá o la mamá pierden la custodia de sus hijos es porque ni siquiera se presentaron a la corte. Y cuando les digo por qué no fueron, porque estoy indocumentado. ¿Y qué tiene que ver? La corte de familia no es la corte de inmigración. La corte de familia donde se debate la custodia de un niño no es la corte de inmigración. El juez de familia que es el que ve los divorcios y las custodias de los niños no tiene la menor idea de la inmigración, no le interesa, jamás va a llamar ni a ICE ni a la oficina de inmigración ni a nadie. Su cuento no tiene nada que ver con eso. Al juez lo único que le importa es la estabilidad emocional de ese niño. El juez lo único que quiere es que el niño tenga papá y mamá. Cuando un papá y una mamá van a una corte a pelear la custodia de su hijo, aunque uno esté bien o el otro mal o lo que sea, ambos quieren a ese niño. Así que el simple hecho de ir y pedir la custodia es una prueba de que uno quiere a su hijo. Ahora, muchas veces ese amor está mal entendido porque tú no puedes querer la custodia total cuando hay un papá o una mamá que es una buena persona, que quiere a sus hijos, que los trata bien, nomás ya no te quiere a ti, ¿verdad? A ver, ¿usted está de acuerdo conmigo, sí o no? Bueno, si está de acuerdo, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Si no está de acuerdo, escríbame y dígame por qué usted cree que cuando una relación se acaba, el papá o la mamá tienen que desaparecer de la vida del niño. Ahora bien, ¿cuándo es que yo sí puedo tener la custodia total de mis hijos? ¿Cuándo podemos probar que el papá o la mamá no están calificados para hacer ese trabajo? Y ahora usted me dirá, ¿y cuándo es eso? Pues mire, bien difícil, ¿ah? Bien difícil que a una mamá o a un papá le quiten la custodia de sus hijos cuando el papá o la mamá quieren estar en la vida de esos niños. Generalmente, tiene que ser que la mamá o el papá está muy metido en drogas, está muy metido en que lleva una vida delictiva, o sea, tiene un récord criminal muy terrible y no muestra signos de rehabilitación. En los 16 años que yo tengo haciendo esto y he visto muchísimo de custodia para los niños, a ningún papá se le ha negado la custodia por ser indocumentado. Así que no, esa idea loca de que uno puede perder la custodia de su hijo porque está indocumentado no es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad. ¿Uno puede perder la custodia de sus hijos porque no se interesa y los ha abandonado? Sí. ¿Uno puede perder la custodia de sus hijos porque está metido hasta el cuello en las drogas y no puede hacer otra cosa que pensar en eso y entonces no puede atender a sus hijos? Sí. Uno puede perder la custodia porque está metido en una onda de crímenes, en una pandilla o está preso, sí. Pero ¿porque uno está indocumentado? No. ¿Porque uno no tiene un trabajo estable? No. No pierde la custodia de su hijo. ¿Porque uno se dedica a la prostitución? No pierdes la custodia de tu hijo. No, no, no funciona como uno quisiera. A la ley no le importa el estatus legal de los papás. No le importa si lo que hace un papá le parece al otro papá o no. No le importa lo que la sociedad piense de la otra persona. Lo único que le importa al juez es el interés del niño. Y un niño ama a sus papás sin importar nada. Ahora, si el papá es un papá abusador que los ha maltratado, los ha violado, obviamente ese señor va a perder la custodia del niño de todas maneras, ¿no? Porque está mal de su cabeza y no puede cuidar del niño de la manera apropiada. Pero no porque está indocumentado. Usted jamás, jamás de los jamases debe evitar ir a una corte de familia, sobre todo cuando va a luchar por la custodia de sus hijos. No es cierto que nadie le va a quitar a sus hijos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y me encantaría poder entrar a su cabeza y ponerle esa información y que no se le olvidara. No es cierto. No es cierto. Muy bien, muchachos. Pues espero, espero que el programa de hoy día le haya parecido importante. Tal vez usted está soltero. No, esto no es para usted. Pero alguien en sus redes sociales sí necesita escucharme. Así que machúquenle al botón de compartir, no se olvide. Y vámonos a contestar preguntas porque Katia responde. Hola, hola. Voy a buscar mis preguntas. Tenía un super chat de alguien que me había preguntado acerca de su renovación de residencia. Ya no la puedo ver. Estaba por aquí, estaba por aquí. Acá ya la encontré, ya la encontré. Era don Luis que dice, abogada, si cambié de dirección pero la dirección antigua es mala, migración me mandará el correo a mi nueva dirección o a la antigua que no me acuerdo cuál es. Se la tiene que mandar a la nueva, don Luis. Porque si usted hace un cambio de dirección, a partir del día en que usted les notifica, todas las notificaciones que ellos manden tienen que llegar a la nueva dirección. Pero si usted no está temeroso, porque ellos también se pueden equivocar, ¿verdad? Abra una cuenta en línea y ahí no se va a perder ninguna notificación porque va a estar en su computadora o en su teléfono todo el tiempo. ¿OK? Espero que eso conteste su pregunta. Abogada, ¿cómo está DACA actualmente? En espera, en espera, muchachos. Todavía no tengo noticias. Luis dice, abogada, tengo la cita de inmigración el 15 de febrero. ¿Qué consejo me da para no perderla o cometer errores? Pues para no perderla es que tiene que ir, ¿verdad? Y para no cometer errores, no sé, porque no sé de qué tipo de entrevista me está hablando. Hay tantos tipos de entrevista. Hable con su abogado, que su abogado lo prepare. Cada vez que yo tengo un cliente y mi cliente va a tener una entrevista, antes de la entrevista hay que preparar al cliente. Mis abogados o yo, tenemos que hablar con el cliente y decirle, mire, esto es lo que va a pasar. Usted va a entrar, se va a sentar, le van a llamar, le van a decir esto, esto, esto. Usted debe contestar esto, esto, esto. O sea, tienen que prepararlo para la entrevista. Carmen dice, hola, abogada, ¿acaso VAWA aprobado desde abril del 2021? ¿Cuándo espero la green card? No sé si la ha pedido. Porque pedir VAWA es diferente a pedir la residencia. Hay gente que puede pedir la residencia junto con la VAWA. Hay gente que por lo complejo de su caso, muchas veces yo solo hago la VAWA y cuando me aprueban la VAWA recién puedo pedir la residencia. Así que no lo sé. No sé cuál es su situación. Hable con su abogado. Déjeme ver, déjeme ver. Abogada, mi petición y 130 ya fue aceptada. Mi esposo es residente. ¿Usted qué recomienda? ¿Pedir la salida voluntaria para pedir el perdón o qué me recomienda? No lo sé, Ángela, porque no sé cómo entró, cuándo entró, cuántas veces entró. O sea, todo depende de muchos factores. Para eso tendría que hacerle muchas preguntas. ¿Se debe ir con un abogado a pelear la custodia? Si puede, claro, sería mucho mejor. Hay gente que tiene el dinero y puede invertir en un abogado. ¿Y el abogado en qué me ayuda? En ordenar los argumentos que se le van a presentar al juez para pedirle la custodia. Eso es lo que hace el abogado. El abogado no va y habla por usted ni se inventa por qué le tienen que dar la custodia. La custodia a usted. El abogado lo que hace es poner en orden los argumentos de manera clara, mostrar la evidencia para que el juez pueda tomar la mejor decisión. Ahora, si usted no tiene dinero para pagar un abogado, usted va solito con su vida. Usted va y se presenta y dice, no, yo sí quiero estar en la vida de mis hijos. Yo sí quiero la custodia. Yo trabajo, yo hago esto, yo hago el otro, yo estoy pendiente de mis hijos. Usted va solo y usted habla. Tengo mi caso de asilo con mis hijos pequeños. Si a mí me dan deportación, ¿a ellos también? Sí. Si usted, en su caso de asilo, ha incluido a sus hijos y usted y sus hijos están en proceso de deportación, si a usted se lo niegan, la orden de deportación sale para usted y por sus hijos también. Déjeme ver cómo estamos aquí. Y el perdón 212-D3 se pide en la cita del consulado o hay que diligenciar algún documento. Pues es complicado de explicar, pero se pide en, se pide a la hora que usted está haciendo su aplicación, la DS-160, se envía al consulado y se lleva en la mano el día de la entrevista para ver en cuál de esos tres momentos, el oficial entiende que usted quiere un perdón para poder volver. Quiero tener la custodia de mi hijo, pero el papá no lo mira. ¿Cómo puedo hacer? Pues tiene que entablar una demanda de custodia en la corte de familia donde usted y el niño viven. Después de una deportación, ¿qué se puede hacer? Buscar un abogado, evaluar la situación, mirar si puede, si tiene el castigo, si tiene que, si puede hacer perdones para evitar el castigo, mejor dicho. En fin, es complicado. Hable sobre la Visa U, dice Selena. Selena, tengo tantos programas acerca de la Visa U. Vaya a mi canal de YouTube y ponga Visa U y le van a salir varios videos donde explico todo paso a paso acerca de la Visa U. A mi mamá le dieron un green card hace 40 años y se lo robaron. ¿Cómo lo recupera? Tiene que pedir la renovación del green card. Así es como lo recupera. A ver, en un grupo familiar de tres personas, ¿cuántos dólares se puede pasar a Estados Unidos? Lo mejor es que lo mande a través del banco, no ande andando cash, no es una buena idea. Muchos abogados usan estudiantes interinos gratis para llenar formas y te cobran un montón. Bueno, pues llenar formas, cualquiera puede llenar formas. Para eso no se necesita un abogado. Hay un montón de llenapapeles y notarios. Esto es lo que necesita es que le llenen las formas. El problema es que hacer un trámite de inmigración no se trata de llenar formas. Mi trabajo como abogada no es llenar formas. Mi trabajo es evaluar su situación frente a las leyes y acompañarlo a que el proceso sea correcto y que no viole sus derechos. Ese es el trabajo de un abogado. Déjenme ver otra pregunta. En un grupo, ya le contesté. Me cerraron el caso y ahora espero para la visa juvenil. Bendito sea Dios, Nelson. Porque si le cerraron el caso de la corte, eso quiere decir que no tiene una orden de deportación. Ahora debe esperar que se apruebe su visa juvenil para que después usted pueda terminar el proceso de deportación. Que ahorita está cerrado, pero no terminado. Así que siga las instrucciones de su abogado, ¿OK? Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Les pido, por favor, les encargo que compartan el programa. Y con el favor de Dios, nos vemos mañana. Bye. 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 Bye.